¡Suscríbete al canal! Es puro Clack and Dagger Estoy con unos compañeros, amigos, podría decirlo La verdad, son muy buenos jugadores Dad like, suscribirse y comentar ¡Suscríbete al canal! 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 Todo. Arriba ahí los compañeros. Estoy dando. Arriba ahí los compañeros. Me marcaron. Estaba disparando. Cuéntame. Están todos arriba en la montañita esa. Estaba disparando. Estaba disparando. Estaba disparando. No. Lo que es. Cuéntame. ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes. 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 ¿Qué es eso? No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Por donde yo estoy no está ¿Me olvidé? No, no, no No está aquí, le digo ¡Gracias! 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 No, no lo veo ¿Por qué un poco lo veo? ¡Gracias! 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 Retrieve an enemy data disk ¡Gracias! 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 Están en la entrada principal Sí, sí Ahí está Eh Me lo pusieron en la parte Ya lo vi, ya lo vi Puedo intentar subir ¡Déjame, adiós! Llegame levantarlo Si, si, si Yo me puedo decir, Juan Hay alguien cerca, ¿y dónde soy yo? ¿Dónde soy yo? ¿Dónde soy yo? Tengo dos Tenía lanza granada Quiero tirar la escuda ¡Enemy! Es la granada principal, tengo uno En esta casa que tienes en frente tuyo, hay una ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!